¡Suscríbete al canal! Así que guárdalo en cualquier cajón. Además, se vacía con facilidad y está listo para limpiar de nuevo. Antes tenía que sacar esta aspiradora enorme que pretende ser portátil. Ahora guardo el Horse Power Duck en el cajón y limpio los desastres en 2 segundos. El motor turboalimentado está diseñado para crear un poderoso vórtice de succión, mientras que el filtro EPA ayuda a eliminar polvo y alérgenos. Adjuntamos el pato a este tubo y la poderosa succión eleva el agua hasta la parte superior. Limpia ese desorden en la cocina, el derrame en el sofá, incluso el acerrín y los tornillos en el taller. Además, es recargable. ¿Quieres mascotas desordenadas? El Horse Power Duck recoge poderosamente el pelo de las mascotas y limpia alrededor de ese plato. Incluso puedes guardarlo en la guantera como aspiradora. Limpia los asientos, el piso y llega a lugares difíciles de alcanzar. Otras aspiradoras se venden por hasta $150 dólares. Obtén la aspiradora Horse Power Duck por solo $39.99 dólares. Ordena y te actualizamos al paquete PRO, valorado en $30 dólares, gratis. Obtendrás el tubo flexible que llega a lugares difíciles como debajo de los electrodomésticos. La boquilla para grietas para alcanzar esos rincones y grietas y la boquilla con cepillo suave para aspirar suavemente sin rayar. Obtén el Horse Power Duck con todos los accesorios de lujo, pero la mercancía es limitada, así que hay un límite de 3 por pedido. Este puede ser tu último chance de conseguirlo a este precio tan majo, así que no te demores. Ordenalo hoy mismo. Para ordenar, llama al 1-800-555-1212 o visite compreduckpack.com. Así que llama al 1-800-555-1212 o visite compreduckpack.com. Ordene ahora.